bienvenidos amigos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos iniciando el 2023 con este primer vídeo del año y como primer vídeo del año amigos me gustaría compartir con ustedes algunas modificaciones que le echo a la moto en la cual salgo a rodar amigos espero también les sirva de algo y las puedan disfrutar al igual que yo acompáñenme en este vídeo amigos y bueno amigos la primera adaptación que tenemos en nuestra moto fueron las alforjas y el maletero amigos estas nos ayudan demasiado en mi caso para los viajes que hacemos las rodadas pues aquí llevamos todo lo que son chamarras accesorios de cámaras y demás amigos muy prácticas y con mucho espacio estas son las que nos han ayudado demasiado en los viajes esa es la primera adaptación que le hicimos y como segunda adaptación amigos que le hicimos fue ponerle esta barrita esta barra que tenemos aquí para los que me siguen en el canal y lo han visto incluso se dieron cuenta cuando la adaptamos y cómo la adaptamos amigos nos ha ayudado demasiado en nuestros trayectos de noche y a foca demasiado bien amigos de hecho esta esta barrita expande muy bien la luz y les voy a mostrar cómo prende vean ahí nada más a ver si se alcanza a ver bueno se ve demasiado blanca pero es una barra muy bonita y lo que nos gustó es que tiene varias varios cambios tiene ámbar tiene estrobo y estrobo tanto ámbar como blanca amigos es una barrita que nos gustó mucho y nos ayuda mucho a expandir la luz y una vez que teníamos ya instalada la barrita amigos como tercera adaptación que le hicimos a la moto fue ponerle el faro un faro de tipo café de 7 pulgadas si no mal recuerdo el original que traía era de 5 pulgadas el que le pusimos ahora es de 7 pulgadas y le pusimos este pequeño bisel alrededor doradito para que le quiera más vista al faro y se viera de la mejor manera amigos vean ustedes ahí y se los voy a mostrar encendido para que ustedes lo puedan observar en cuartos trae una luz anaranjada trae dos modos tanto luz anaranjada como luz blanca yo se la dejé en luz anaranjada para que se viera mejor para muchos les ha de gustar la luz blanca y es decisión de gustos amigos en la luz baja trae una línea horizontal muy bonita que alumbra muy bien en la carretera y finalmente la luz salta amigos encienden también tanto arriba como abajo y se ve muy bien el paro amigos vean ustedes y pues les muestro también junto con la barra como enciende vean ustedes ahí cuánta luz traemos esa fue la tercera adaptación que le hicimos el faro amigos pero una vez que teníamos estas luces amigos pues nos gustó demasiado como se veía bueno en mi caso me gustó demasiado como se veía la moto pero después me llegaron estas luces amigos estas pequeñitas que se ven acá y que creen me gustaron demasiado que decidí ponérselas a la moto alumbran demasiado bien la barrita que les enseñé en un inicio que es ésta expande muy bonito la luz tanto hacia arriba como hacia abajo pero es a una corta distancia y lo que me gustaron de estas luces amigos es que proyectan la luz a más larga distancia amigos entonces decidí ponérselas y hacer el juego completo con la barrita que ya traíamos y el faro que le pusimos les muestro cómo se ven encendidas y cuánta luz proyectan amigos vean ustedes nada más cómo se ven y proyectan una luz muy bonita a mucha distancia amigos trae varios pasos también de hecho trae luz blanca trae luz ámbar o luz amarilla para romper la niebla trae estrobo y doble paso amigos unas luces pequeñas pero muy potentes y con ese slider les dan una estética muy bonita a mi gusto amigos como quinta adaptación que le hicimos a la moto amigos fue cambiarle la luz al velocímetro anteriormente traía una luz amarilla normal comúnmente como todas las motos lo traen se lo cambié por un led de luz blanca y vean ahora cómo se ve amigos cambió totalmente la estética ahí de la luz del velocímetro y se ve muy padre en la noche amigos a lo mejor de día no se alcanza a observar bien pero de noche se ve muy padre la luz como sexta adaptación que hicimos amigos fue ponerle un portacelular un portacelular cruzado con su liga y como los viajes que hacemos a veces son un poco largos amigos pues decidimos ponerle con un cargador para el celular que aquí está amigos es un cargador para celular el cual funciona muy bien carga muy bien no es una carga demasiado rápida pero pues si es conveniente y ayuda mucho para los viajes cuando ya el celular se descargó como séptima adaptación que le hemos hecho a la moto amigos es ponerle su cubre puños y créanme amigos que para nosotros en el lugar donde vivimos los cubre puños son indispensables ya que hace demasiado frío y con los cubre puños evitamos que se nos entuman las manos observen los cubre puños que le hemos puesto a la moto amigos y de esta manera le dimos una mejor estética a la moto y aparte de que nos protegen demasiado del frío y como octava y última adaptación que le hemos hecho a la moto es ponerle un contrapeso que también es más estética para la moto el cual le ayuda a proteger en alguna caída a las palancas tanto del freno como del clutch amigos pero se ven muy bonitas muy padres a mí me gustaron demasiado y decidí ponérselas amigos vean cómo se ve la estética de la moto y bueno esas son las adaptaciones amigos que le he hecho a mi moto la he personalizado a mi gusto amigos la cual me siento muy contento por tenerla de ese modo y me gusta porque la disfruto en cada rodada que voy amigos y otro proyecto que tenemos amigos he puesto una boutique de motos aquí en mi localidad en Libres Puebla donde contamos con lubricantes para cadena líquidos de frenos, aceites, filtros, bujías, cascos y muchos accesorios más para nuestras motos amigos incluso muchos de los accesorios que les mostré que le he puesto a mi moto aquí mismo los pueden encontrar cuando lleven a bien y tengan gusto de visitarnos aquí los esperamos boutique de motos García gracias por haber visto el video hasta el final amigos no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para los siguientes videos también gracias por haberme apoyado en el año 2022 a seguir creciendo con este proyecto y ojalá nos sigan apoyando y compartiéndolo con sus familiares y amigos para que de esta manera podamos seguirles trayendo más contenido al canal en Rodando con el Vale gracias por todo que en este año 2023 les vaya bien y cumplan todas sus metas y expectativas a seguir cuídense mucho no bajen la guardia y nos vemos en otro próximo video más hasta pronto y y ¡Gracias!